Para quien no la conoce, es la unidad de comunicaciones de busque y rescate en situaciones de emergencia que la integran voluntarios y profesionales en las áreas de salud, comunicaciones, drones, buceos de salvamento, brigadistas, canoes de formación y un sistema de sembrana con un observador meteorológico y un técnico meteorológico que son los que nos hacen los boletines en forma no oficial. Y con esa pregunta, sí, estuvimos trabajando el día lunes, es decir, el día 8, el 8 de junio, donde fuimos convocados por primera vez por familiares, previa coordinación con la sesión al policial en este caso y bueno, concurrimos con un equipo a mi cargo de seis brigadistas, cinco de Montevideo, es decir, Canelo, en el montillo de San José de la Metropolitana, dos compañeros del área de Maldonado, Cerro del Toro, donde nos han indicado que la persona al salir de su domicilio se había dirigido hacia ese lugar. ¿Cuáles fueron los resultados de esa búsqueda? ¿Sabemos que no se ha encontrado en realidad esa persona? No, el lunes estuvimos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, más o menos, porque comenzaron los vientos y para la unidad de dones que estaba operando en ese momento, hay dos equipos al aire y dos en tierra de relejo, se hizo muy dificultoso, con brigadistas estuvieron recorriendo toda la ladera sur del Cerro del Toro, sin resultados positivos y se regresó hacia la capital sin haberlo logrado. Bueno, el día martes, en coordinación con nuestro presidente Gustavo Oliveira y nuestro jefe presidencial Ferreira, se decidió nuevamente concurrir este fin de semana a la zona de Piriápolis con más personal disponible y más medios logísticos operativos para poder lograr a ver la ubicación de esta persona en otras áreas. Sobrevolamos sobre la ladera norte del Cerro del Toro, bueno, con brigadistas y a tierra, después estuvimos en el Cerro San Antonio, en la Faja Costera, Punta Negra, Punta de la Comunerada y la zona de Porte Suele. Estuvimos sobrevolando y recorriendo toda esa zona sin resultados positivos hasta el día ayer que regresamos a Montevideo.